Rayo de luz Poder borrar todo el dolor de lo que he visto, de lo perdido Sin nada para olvidar, dejar de rodar sin una ilusión Cines de oye, que ya no está, pantalla gris de aquel chaplín Muda expresión, gesto de amor, que como yo filosofí La vida es la proyección que nos da la ilusión, 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 creación Donde está la verdad, donde el rayo de magia y luz La matinee del domingo, el primer cigarrillo y su azul espiral de placer Comenzaba a rodar y a crecer el asombro en mí Era un ritual que encendía la imaginación Por los besos de amor, que jamás pude ver Por sentir en penumbras que puedo volar Cinta de aquel paradiso, que el fuego quemó Y en el tiempo se fue, y la gente olvidó Cinema, 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 se apagó la ilusión Cinta de aquel paradiso, que el amor a la ilusión Claere, cinema, incluso suave Y en el tiempo se fue, y la gente olvidó Como día, que el amor a la ilusión Noнее whence glitches son las cosas Enficial es la preferencia No, tengo el dinero Enrique, la gente de aguda El tiempo se fue, y la gente de losires El tiempo se fue, y la gente de los días Cine de ayer Que ya no es tan Pantalla gris De aquel chapin Muda expresión Gesto de amor Que como yo Vio sufrir La vida es la proyección Que nos da la ilusión Ilusión, ilusión, creación Donde está la verdad Donde el rayo de magia Y luz La matina del domingo El primer cigarrillo Y su azul espiral de placer Comenzaba a rodar Y a crecer Y a crecer el asombro en mí Te olvidó Cinema, cinema Se apagó La ilusión La reinigencia Cine de jardín Desconezó Gracias.